Hola, soy el Dr. Luis Felipe Alba López, jefe del área de biogenología del Hospital Médica Sur. Soy médico especialista en radiología e imagen y te voy a platicar brevemente de los diversos estudios que realizamos con la tecnología de vanguardia que contamos en Médica Sur. El Departamento de Biogenología de Médica Sur cuenta con tecnología de vanguardia, que gracias a ella tendrás una menor exposición a fuentes de radiación. Todos nuestros equipos de la marca Siemens reciben un mantenimiento constante para un desempeño óptimo. Evidentemente, todo eso se traduce en una mejor calidad de imagen para el diagnóstico y una mayor seguridad para nuestros pacientes, trabajando para ti las 24 horas, los 365 días del año. En Médica Sur contamos con 6 salas de ultrasonido totalmente equipados, 2 salas de radiología general digital, una sala de fluoroscopía, un tomógrafo multicorte de 128 cortes y uno de 516 cortes duales, un PET-CT Biograph de Epcity Flow de 64 cortes, una sala de hemodinamia, 4 equipos móviles de rayos X digitales y 3 arcos en C digitales. Estos equipos están a cargo de un equipo de 16 médicos especialistas, subespecialistas en imagen y radiología, certificados por el Consejo Mexicano de Radiología. Contamos con 14 enfermeras especialistas y profesionales de imagen médica, con más de 35 años de experiencia en la atención de pacientes y en toma e interpretación de imágenes. Estos equipos sirven para ver el estado de los huesos mediante rayos X y son muy usadas en caso de fracturas. La radiación que utilizamos es muy baja y esto evita la exposición al paciente. Las fracturas más comunes que presentan nuestros pacientes son costales y extremidades, brazos, hombros y piernas. Contamos con un equipo que tiene un brazo robotizado llamado Isio Max de la marca Siemens, que permite que el paciente no entre en contacto con el operador, algo útil en casos de infección. Este equipo nos da la oportunidad de hacer estudios panorámicos digitales, como la toma de extremidades o columnas completas, lo que nos diferencia de la mayoría de los hospitales. Todos estos estudios son realizados e interpretados por un médico especialista en radiología e imagen, certificado por el Consejo Mexicano de Radiología en un tiempo de entrega de 24 horas. La tomografía es una serie de radiografías de un área específica del cuerpo o del cuerpo completo, tomadas desde distintos ángulos, gracias a las cuales podemos observar con gran detalle su estado anatómico. Estas son muy rápidas de hacer, ya que en milisegundos se toman las imágenes y pueden usarse para explorar desde pequeñas hasta grandes porciones del cuerpo. Todas las imágenes son tomadas por técnicos radiadores certificados y especializados. Nuestros equipos Somatom Drive y Definition de Siemens, con capacidad para realizar estudios de 128 y hasta 506 cortes, proporcionan rapidez, baja dosis de radiación y cuentan con un nivel de detalle que lo hace ideal para estudios de alto nivel de exigencia. Estos equipos están diseñados para dar cabida a pacientes con pesos de hasta 200 kilogramos y es especial para estudios vasculares como angiografías de coronarias y angiografías cerebrales. Todos estos estudios son realizados por técnicos radiólogos e interpretados por médicos radiólogos especialistas en radiología e imagen, certificados por el Consejo Mexicano de Radiología en un tiempo de entrega de 24 horas. El ultrasonido es un estudio indicado para revisar los tejidos como abdomen superior, pelvis, tiroides, mama y partes del aparato circulatorio. Contamos con equipos modernos y eficientes de la marca Siemens, con los que se pueden hacer diferentes tipos de ultrasonido como son normal, doppler, color, 3D y 4D, mediante los cuales podemos detectar problemas de circulación, analizar tumoraciones y el clásico para ver el avance del embarazo y la salud del bebé, entre otros. El ultrasonido es utilizado como medio de monitoreo en algunos procedimientos como tomas de biopsia para diagnóstico de tumores benignos y malignos. Todos estos estudios son realizados e interpretados por un médico radiólogo especialista en radiología e imagen y certificados por el Consejo Mexicano de Radiología en un tiempo de entrega de 24 horas. Son estudios de imagen mediante electromagnetismo que no utilizan radiación dionizante, que caracterizan con alta definición y por ello con mucha precisión los tejidos de pequeñas y grandes áreas del cuerpo, como el sistema musculoesquelético, el sistema nervioso central y periférico. Contamos con modernos resonadores 1.5 y 3 teslas, equipados con los accesorios y funcionalidades necesarias para realizar estudios convencionales hasta los altamente especializados, como por ejemplo la tractografía por tensor de difusión para evaluar los tractos de sustancia blanca, la espectroscopía para el análisis de metabolitos en tumores en epilepsia, el cartigrán para valorar lesiones de cartílago en rodilla, cadera, tobillo, etc. Todos estos estudios son realizados por técnicos radiólogos capacitados e interpretados por un médico radiólogo con alta especialidad en resonancia magnética y o subespecialidad en neuroradiología. El PET-CT es el estudio de elección para el diagnóstico, evolución y respuesta del tratamiento de algunos de los padecimientos más comunes como son linfoma, cáncer de mama y cáncer de pulmón. Este estudio también es útil para el diagnóstico de otros padecimientos neurológicos y cardiológicos. Médica Sur fue el primer hospital en ofrecer el servicio del PET-CT en la Ciudad de México, lo que nos convierte en la institución con más años de experiencia en este tipo de estudios. Contamos con uno de los PET-CT más avanzados y modernos del mundo, el biógrafo MCT Flow de Siemens de 64 cortes. Este equipo es más rápido y versátil y preciso debido a su sistema de detectores y desplazamientos simultáneos en la mesa en la que reposa el paciente. Todos estos estudios son realizados e interpretados por un médico radiólogo y un médico nuclear, certificados por los Consejos de Radiología y Medicina Nuclear en un tiempo de entrega de 72 horas. Médica Sur ha sido calificado como el mejor hospital de México desde 2011, según el ranking de la prestigiosa revista América Economía. Fuimos el primer hospital fuera de Estados Unidos en afiliarse a la Mayo Clinic Care Network. Contamos con la acreditación de la Joint Commission Internacional y el Consejo de Saludidad General. Tenemos convenios con aseguradoras nacionales e internacionales. Para la comunidad de quienes nos visitan del extranjero, en nuestras instalaciones tenemos un hotel Holiday Inn que pone a nuestros pacientes a pocos pasos de su médico y sus tratamientos. Somos el mejor departamento de imaginología de México. ¡Compruébalo! Ponte en contacto con nuestro personal de medicina internacional. ¡Compruébalo! ¡Compruébalo! ¡Compruébalo!